Salmo 28 A ti clamaré, oh Jehová, fortaleza mía, no te desentiendas de mí. Porque no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia el templo de tu santidad. No me arrebates a una con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, y la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra, y conforme a la malicia de sus hechos. Dales conforme a la obra de sus manos, dales su paga. Porque no atendieron a las obras de Jehová, ni al hecho de sus manos, derribarálos, y no los edificará. Bendito Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él esperó mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi canción le alabaré. Jehová es su fuerza y la fortaleza de las saludes de su ungido. Salva a tu pueblo, y bendice a tu heredad. Y pastorealos, y ensálzalos para siempre.